La primera temporada de El Recluso La primera temporada de El Recluso La primera temporada de El Recluso La cárcel donde transcurre la historia se llama La Rotunda y está ubicada en México, en una peligrosa zona cercana a la caliente frontera con Estados Unidos. Mendoza, Pardo deberá ganarse la confianza de una pandilla de presos y custodios que opera dentro y fuera del penal. Ellos son los principales sospechosos del secuestro de la hija adolescente de un juez. Dentro de la prisión, el agente debe descubrir quién es el autor intelectual del delito y dar con el paradero de la chica. Sebastián Ortega Sebastián Ortega, co-creador del Marginal junto a Israel Adrián Caetano, es uno de los productores ejecutivos de El Recluso, junto con Marco Santana, Ina Payán y Ana Paula Baldovinos. Los directores de la serie son Jorge Colón, Mariano Ardanaz y Alfonso Pineda, mientras que el guión fue adaptado por Joaquín Casasola, Enrique Vázquez y Jerónimo Barriga, y Marco Santana estuvo a cargo del concepto de adaptación. Esta producción de Telemundo International Studios se emitió en Estados Unidos entre el 25 de septiembre y el 11 de octubre con gran repercusión. El recluso se ubicó al tope del rating entre los programas en español, según la medición de la empresa especializada Nielsen. Así, siguió los pasos de El Marginal 2 que este año rompió récords de audiencia y rating para los números habituales de la TV pública. Las dos primeras temporadas de El Marginal están disponibles en Netflix. Las grabaciones de la tercera se iniciarán en marzo en la ex cárcel de caseros, y el estreno está previsto para el segundo semestre, aunque aún no se definió por qué pantalla. Tampoco se difundieron detalles sobre el nuevo guión, pero sí está confirmado que Nicolás Furtado, Claudio Risi, Gerardo Romano y Martina Guzmán seguirán siendo los personajes centrales de la historia. ¡Gracias! ¡Gracias!